Hola, hola a todos. Bienvenidos a Flores de Temporada. Mi nombre es Verónica y en el día de ahora les quiero dar un paseo por mi jardín nevadito. Está nevando como lo pueden ver. Se mira tan mágico el jardín cuando está así de nevadito. Quisiera que estuviera nevado y que también tuviera flores pero no se puede tener las dos cosas, ¿verdad? Bueno, como pueden ver estos dos arbolitos que tengo en maceta se miran tan lindos y eso es algo que yo me quiero enfocar mucho este año en traer más interés invernal al jardín porque casi que no tengo cositas así que son siempre verdes que van a mirarse súper lindas en el invierno así que me voy a tratar de enfocar en eso en el verano cuando compré mis perenes nuevos. Esta es la Creeping Jenny y también es perene. No sé si se acuerdan lo verde que le colgaba a las canastas de acá. Esa es Creeping Jenny y también es perene. Se mira toda seca pero es perene. Y miren, pues así es como se mira el jardín. Oh, y me tengo que llevar esa jaula para adentro otra vez. La estaba lavando y ya nunca me la llevé para adentro. Los pajaritos están en otra jaula. Tengo muchas cosas que hacer en el jardín. Tengo que hacer mucho de cortar, de podar rosas porque a mí me gusta podar las rosas en el otoño pero Carlos miró un video. No sé, me acuerdo cómo se llama el canal. Bueno, le tengo que preguntar porque no sé exactamente qué video miró él. Pero en el video decían que es mejor cortarlas en la primavera. Así que vamos a tratar de hacer eso este año a ver cómo funciona. A ver si es mejor cortarlas en el verano, en el verano, en primavera o cortarlas en otoño. Como ustedes vieron en mis videos pasados, las rosas de enfrente se dieron muy bonito, muy hermoso. Así que vamos a ver qué pasa, qué sucede con eso de cortarlas en primavera. Miren, pues acá como les digo, acá tengo otro arbusto que también es siempre verde y se mira tan lindo. Esas son las únicas plantas que se miran bonitas aquí en el jardín. Así que pues por eso quiero añadir más de eso para este año del 2022. De verdad que ya estoy desesperada por tocar un poquito de tierra y comenzar a trabajar en el jardín, aunque sea podando. También tengo muchos proyectos súper emocionantes que ya quisiera poder hacerlos, pero como hay mucha nieve no puedo. Y sí, miren, cositas así es cuando me da miedo cuando miro hortensias así que se miran súper secas. No sé si esta aguantó el invierno este año. No la quiero, yo tengo tendencia de las hortensias pellizcarlas a ver si tienen verde abajo, pero no lo voy a hacer porque no quiero, no quiero que sí se seque porque yo la pellizqué. Aquí tengo las jucuras, también se miran súper bien. Esas sí aguantan muy bien el verano, el verano, el invierno. Estas hortensias, estas no me dan miedo que se chequen porque yo sé que son súper súper resistentes al invierno. Más que todo me dan miedo las hydrangeas microphalia. Y bueno, pues ahí vieron el arbolito que todavía Carlos le va a cortar unas cuantas ramas. Y bueno, acá ya llegamos al área donde estaba el jardín de cortar flores el año pasado. Estas hortensias son seis hortensias creo. Sí, seis. Sí, son seis hortensias. Ya quiero ver el show que van a dar para el verano. Va a ser increíble, se los prometo. Estoy muy emocionada por esas. Y aquí está la otra cama que teníamos llenas de flores para cortar. Y este año, como les digo, voy a expandir en toda esta área. Voy a expandir el jardín de flores para cortar. Y estoy muy emocionada para hacer eso. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño recorrido en aquí atrás. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Chau.